Gente, yo no juego hace como tres días. ¡Wow! Wplay, vamos lindo. Vamos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen cerito de chota! ¡Oh, buen picheo! ¡Bien bateado! ¡Bien bateado, hermano! ¡Vamos! Bueno, bienvenido a otro video de MLB The Show. Sí, más debut de más cartas. En este caso tenemos un debut de un equipo overall. Vamos a estar debutando a Chota Imanaga, el mejor pitcher de la MLB ahora mismo. Es zurdo, tira incómodo, tiene 5 picheos, 4 seamers, spliters, slurfs, 126, 2 seamers. No tiene tanta velocidad, pero tiene muy buen control. Tiene 106 de stamina, 107 de hit per 9, 90 de hit per 9, 109 de base on burst per 9, 93 de home run per 9, tiene 125 de pitching clutch, 96 de control, 66 de velocidad y 99 de breaking. No tiene quirks, que es algo bien curioso. Lo más importante es que lo vamos a estar mezclando con el second tier de Clayton Kirchha, más 10 de hit per 9, que por eso creo que se sube a 125. También estamos mezclándolo con Seiya Suzuki, el tier 3 de Seiya Suzuki, que le da más 20 de base on burst per 9, y más 15 de hits per 9. Esta carta ahora mismo en Legend, que es donde la vamos a estar utilizando, tiene 125 de clutch, 125 de hit per 9, 125 de base on burst per 9. Esta carta va a ser bien peligrosa usar en Legend. Obviamente, como el equipo de los asiáticos, tenemos a Seiya Suzuki, tenemos a Lars Noobar, tenemos a Tommy Edman, tenemos a Shohei Otani de DH, en la banca tenemos a Yosansu Kim, Masataka Yoshida, John Hulli. En el bullpen, importante para mí, está Yuki Matsui, que es otro zurdo, tiene 115 de hit per 9, Kenta Maeda, su repertorio ahí me encanta, tiene 5 de lanzamiento, tiene 5 de split, 125 de hit per 9, 105 de clutch. Vamos a ver cómo nos va con Legend Rank, que estamos en Legend, vamos a ver cómo nos va. de visitante, y nos toca contra un equipo montadísimo, Dios, y Clayton Kershaw es un pitcher que a mí me da problemas. Pero la vi bien. Gente, yo no juego hace como 3 días. Estamos en Legend, ese es mi primer swing de hoy. Me ganó el sinker, lo vi completo, pero me ganó. Buen pinche, buen turnito el monkey. Ay, me ganó el slider. Perdóname. Claro, qué buen swing. Wow! Vamos, cabecito, vamos. Creo que dominé demasiado ese turno, era para que terminara con un ponche, pero... nos conformamos con el arroletito de cera. No, embateado. doble play, vamos lindo. Vamos arriba. Vamos, vamos. Buen cerito, qué chota. Ese sinker me partió la zona. Me pasó por la sinker. Línea. Buen swing. Viene Lars Null para ahora, creo. Surdo contra surdo, no sé si es bueno, pero es Lars Null. Vamos a ver si tenemos algo. Ay, a mí se me ha olvidado que Clayton Kershaw tira así de feo, de lado. La fallé. La fallé, la fallé, la fallé, la fallé, la fallé. Vamos arriba. No importa, estamos ganando 1-0, tenemos que seguir pinchando con Chota. Vamos arriba, easy out. Le dios en la cara. Qué buena suerte tuve. Vamos arriba. Son dos. Si Chota coge confidence, coge confidence, se va a poner muy peligroso. Vamos arriba. Venga. Vamos a ver. Si logro mantener la bola dentro del parque, yo no creo que él me gane. Pero qué suerte tuvo que la cogió, que la cogió bien. Era triple. Me ganó el slider. Ese slider ahí es bien peligroso, mala mía. Venga, vamos con esos picheos allá adentro, en verdad, guau. A la mía, Mookie. La fallé. Yo no fallé ese picheo. 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 Yo no lo fallé. Para arriba. Suelta la bola rápido, por favor. Para arriba, Mookie. Creo que no he punchado ninguno, ¿verdad? No me ha punchado ninguno. Nooo. Buen picheo. Y un bateado. Nooo. Mejor swing eso ahí. Claro, qué buena defensa esa también, man. No entiendo por qué le dio esa animación. Se lo juro que no entiendo por qué le dio esa animación. Bueno, gente, no pude cerrar en cero. Nooo. La fallé por nada. Qué buen swing. Me hay un bateado, vamos. Me duele que no sea nuestra base tan buen swing. Y buen turno. No es una. ¡Comace! Pico, 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 pico,龍. Cae. Se quedó en el medio. Ese picheo no es nada competitivo de mi parte Muy bien bateado Creo que Chota Se está quedando corto Que no se vaya tan lejos el juego Pero si me sigue dando home run No hay break, buena jugada Gente, realmente les voy a decir algo Estoy perdiendo este juego No tan solo porque Él es un buen jugador ofensivo Que es lo que estoy notando No, que yo Guau, pero Tiene muy cuidado Tengo que batear, gente Tengo que batear Ese slider está imposible Ese slider está muy rápida 90 mil ya Guau Guau La razón por la que a mí no me gusta jugar en estos parques Este parque está un poquito mejor comparado con Chirwurst y eso Pero eso de solamente a las home runes no me gusta Si me das tres trips, dos dobles Dos trips, no, no tengo problema Es un robo de base No puedo competir con estos parques, dos dobles No puedo competir con estos parques, dos dobles No puedo, no puedo Estamos con la batalla muy bien Aleluya Aleluya Gente, no tengo derecho Voy a tener que dejarlo tan y como quiera Lo debería sacar, pero No tengo derecho No, la fallé por un poquito Buen swing, buen swing, buen swing La fallé Dímelo a Biesel, dímelo ¿Qué es lo que es? No, qué turno Vamos 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 Perdóname Perdóname Tuvimos el picheo del inning Y lo fallamos Perdóname Perdóname Esto puede ser triple Pasó muy rápido Vamos arriba, gente Tenemos el empate en home No Buen picheo Buen picheo Vamos arriba Vamos arriba Buen serito Buen out, buen out No Vamos arriba Pensé que iba a caer el strike Cailló bola Perfecto Uf, la tiró bola Vamos arriba, gente Vamos arriba Buen serito Ahora es cuestión de empatarlo, gente Ah Dice swing Bateado Bateado Perdóname Este inning no fue nada bueno Tuve buenos turnos para batear Casi bola No Bateado Bateado Batea muy bien con Willie Mace Bateado Para arriba Este inning es muy importante Larry Walker Derecho contra zurdo Bateado Tuve suerte que le dio duro y todo Porque Bueno, gente Va a ser lleno No hay mucho que puedo hacer ahora Más que rogar que bateo para las manos Tira rápido Tira rápido Tira rápido Primera Vamos Vamos No, buen swing Me la tiró bola Que clase de picheo En verdad No me robes Necesito el hit ahí La fallé Dios No la fallé Salió bien flojo Miren ese picheo Que buen swing Que buen swing Bateado Ah No me pude coger Buen turno Tremendo turnazo De verdad Tremendo turnazo Doble play No Pero Diablo Mookie Betts Con defensa de amante No estuvo nada Cerca de esa roleta Ok No juego Eso es lo que tiene que pasar Wow Que sorpresa No te puedo dar con más nada Que va a pasar No la puedes coger Hit Hit para el medio Dominado Hit No Cuatro Cuatro hitos ahí dentro del parque Y dos onrones Y doble ese tiro automático ahí Tampoco la cogió No puede darle abo en ningún lado Check swing juego Ese buen swing Pero me voy a ir para el diablo Vaya Línea Te denos aquí Vamos ¿Quién viene ahora? Mookie Obviamente Dime No ni me ha dado en home Por nuevo Ustedes buenos sones como gay Dígense en el chat Gente Dígense en el chat Si llegaste a esta parte del video Significa que el video te gustó Así que necesito que por favor Me ayudes Dejando tu like Suscribiéndote Activando la campanita Escribiendo algo en los comentarios Si te gustó este contenido Si no te gustó este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos más Que YouTube te está recomendando Suscríbete Activa la campanita Y no olvides seguirme En todas las redes sociales Que los links están abajo En la descripción del video Te veo